Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más Y a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me pare los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Vives con unas y otras Y no debía de quererte Y nace tempos Y nace temposca de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Y ni el apellido Y ni el apellido le viene en sarta Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene padre Que pena de suerte mía Y bajo tus besos En la madrugada Sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Marta Sánchez